¿Sabe usted que existe la Red Nacional de Servicio al Consumidor? Pues hace parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y usted puede acudir si ve vulnerados sus derechos como consumidor. Hay una serie de buses y de casas que prestan este servicio que también capacita no sólo a los compradores, sino también a los vendedores. Me acompaña Daniel Orozco Caicedo, director de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Daniel, buenos días. Buenos días, Claudia. Muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos. Casi siempre el consumidor o el vendedor cuando tiene una queja, ¿a dónde acude? Bueno, tiene muchos medios de a dónde acudir. Nosotros como Red Nacional de Protección al Consumidor estamos precisamente en esa tarea, acercando la institucionalidad de la protección al consumidor a la gente, llevándola a lugares donde nunca antes había hecho presencia entidades que hoy hace parte de la red como la Superintendencia de Industria y Comercio, como la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Con estas entidades hemos implementado proyectos a nivel nacional, como los que tú comentabas, los buses que se denominan Ruta del Consumidor, con los que estamos recorriendo todo el territorio nacional. Hemos llegado a más de 500 municipios, hemos atendido alrededor de 200 mil personas con estos proyectos y ahí puede acudir la gente a quejarse, a orientarse y a que le resuelvan sus problemas cuando tiene alguna clase de inconveniente en sus compras o en las adquisiciones de servicios. Es decir, ya la persona no tiene que desplazarse hasta la Superintendencia, sino que si ve, digamos, estos buses o estas casas, ¿cómo se reconocen, por ejemplo, en los recorridos que ustedes hacen? Bueno, hacemos siempre una labor de difusión, son unos buses inmensos con la bandera de Colombia, que tienen los emblemas tanto de la Red Nacional de Protección al Consumidor como de las distintas superintendencias que te mencioné. También tenemos las casas del consumidor que están generalmente ubicadas en las alcaldías municipales o cerca de las alcaldías municipales en 12 departamentos, en 12 capitales de departamentos hasta el momento y también hemos implementado o vamos a implementar el próximo mes de octubre las casas locales del consumidor en la capital de la República, que funcionarán en Bosa, en San Cristóbal y en Engativá en principio. De acuerdo a lo que ustedes han encontrado, porque esta red funciona y opera más o menos hace dos años, ¿qué quejas, cuáles son las más frecuentes entre los vendedores y los consumidores en las diferentes regiones del país? Mira, sin lugar a dudas, las quejas más recurrentes son el tema de las garantías, o sea, algunos comerciantes no le honran la garantía a la gente, continúa este inconveniente y seguido del tema de la telefonía celular, los problemas con la telefonía celular, con las facturaciones, con los mensajes que a veces le envían a la gente y no han sido solicitados y les cobran por él, en fin, una serie de irregularidades que se presentan en este sector y que a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pues continúan abusando en ocasiones del bolsillo de los consumidores. Finalmente, esas quejas de los consumidores y de los vendedores ¿se gestionan o se tramitan ahí, digamos, en estos buses o en estas casas especiales o tienen que ser radicadas después por este personal a los superintendentes? Mira, en estos buses y en las casas hemos implementado lo que hemos denominado el protocolo de facilitación, que son unas audiencias de facilitación en donde llamamos al comerciante, en donde llamamos al consumidor para que una especie de conciliación, la Superintendencia de Industria y Comercio actúe como mediadora y arreglan sus problemas. Esto ha sido muy beneficioso para el consumidor porque le evita el engorroso trámite a veces de tener que acudir a lo que tú dices, a la demanda, a la denuncia y con una cifra muy importante destacar que es alrededor del 70% de estas conciliaciones están saliendo a favor de los consumidores. Si no se concilia, entonces sí tenemos que acudir a interponer una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una queja. Finalmente, Daniel, ¿dónde puede acudir la gente? ¿Un portal web donde puedan estar atentos? ¿A dónde se encuentran ubicados estos buses? Tenemos toda nuestra información en www.redconsumidor.gov.co y también déjeme echar una cuña aquí, Claudia, sobre una aplicación que pusimos en funcionamiento hace un par de meses que se denomina Consumovil. Es completamente gratis, la gente la puede descargar desde su teléfono celular y con ella se pueden interponer con solo una foto, demandas o denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Perfecto, muchísimas gracias. Buena cuña. En beneficio de nuestros consumidores. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.